Bueno, primer parada en San Pedro de Atacama, no llegamos todavía. Espectacular. Estamos unos 6 kilómetros, 5 kilómetros por ahí y la vista ya de toda esta zona del desierto es hermosa. Hay un poco de viento, miren, me voy a dar vueltas y me van a venir todos los pelos a las caras. Paramos acá en un mirador a ver la cordillera de La Salle. Ya saben la vista hermosa que hay desde arriba, ahora se los vamos a mostrar. Ya estamos en San Pedro de Atacama, miren lo que son las calles. Bien estrechas. Estamos en búsqueda de dos cosas. En primer lugar, un lugar para estacionarnos, para ubicarnos y también para lavar la ropa. No es muy fácil moverse con Motorhome, pero se ve muy, muy lindo San Pedro de Atacama. Ya pronto vamos a salir a caminar por sus calles y poder mostrárselos más detallados. Acabamos de volver de correr, salimos con Santi y con Licha, con mi suegro. Esto acá, una recomendación para quienes estén pensando en visitar San Pedro. Es muy seco acá, muy, muy, muy. Así que para quienes sufran este tipo de climas, ténganlo en cuenta porque se siente, o sea, empezás a sentir la boca seca, la nariz y demás. Y en relación a altura estamos aproximadamente a unos 2.500 más o menos, pero nada, para que lo tengan en cuenta, para quienes puedan llegar a sufrir este tipo de climas. Así que ahora nos vamos a duchar y vamos a disfrutar de una rica cena. Nuestro tercer día acá en San Pedro de Atacama. Llegamos, el primer día estábamos muy cansados. Ayer, como les contamos, salimos a correr y estuvimos trabajando todo el día y hoy comenzamos a recorrer toda esta zona. Quería agregar un dato más a lo que conté ayer con el tema de la humedad. Otra cosa a tener en cuenta es que no es fácil conseguir agua acá. Entonces, nada, para quien venga en Motorhome, que lo tenga en cuenta, para cuidarla lo más que se pueda. Y otro segundo dato, y esto aplica para todo el mundo, cuando uno viene para acá, para San Pedro, llegamos a pasar como a, ¿cuántos metros de altura? 3.500. Ayer cuando salí a bañarme, abrí la crema y me explotó toda. Así que tenga muchísimo cuidado con todas las cosas líquidas. Inclusive se nos reventaron un paquete de papas fritas con la altura, así que para que lo sepan. Bueno, ayer estuvimos preguntando en información turística cuáles eran los lugares que más nos recomendaban hacer. Acá está San Pedro, Atacama, y acá tenemos dos rutas muy importantes y con muchos atractivos para hacer. Esta ruta es la que te lleva al paso de Jama con Argentina, y esta también con Argentina, pero al paso de Zico. En el día de hoy nosotros vamos a tomar esta ruta. Antes de irnos para la montaña, vamos a cargar combustible. Estos son los precios a octubre del 2022. Si bien ya desde que entramos a Chile ha habido subiendo, este es el precio más caro que hemos encontrado. Ya nos habían dicho que en el norte de Chile era más caro el combustible que en el sur. Así que bueno, a hoy 1.207 pesos chilenos el litro de diésel. Veníamos por la ruta y vimos un cartel, paramos, porque es la tercera vez en el viaje que vamos a atravesar justo la línea del trópico de Capricornio. Hoy estoy muy mal con los nombres porque no me acuerdo los nombres de las dos ciudades donde ya los habíamos cruzado. Pero uno fue en Argentina y el otro fue en el estado de San Pablo, en Brasil. Y ahora completamos el tercer cartel en la región de Antofagasta, en Chile. Acabamos de llegar a Socaire. Acá es muy importante que si ustedes van a seguir recorriendo, nosotros vamos a parar en dos puntos más al norte, conocer las lagunas altiplánicas. Es que si quieren ingresar a las lagunas hay que parar acá. Fíjense que dice recepción de turistas. Bueno, en esta casita que está ahí atrás se debe sacar la entrada porque si no después, más adelante, no van a poder ingresar a las lagunas. Sacamos entrada para Laguna Miscante-Miñiques. Si quisieras ir a esas lagunas solas sale 10.000 pesos chilenos o para el salar de Aguascalientes sale 10.000 pesos chilenos. Y en este caso, como sacamos el ingreso a los dos lugares juntos, pagamos 15.000 pesos chilenos por persona. Otra cosa a tener en cuenta es que hay horarios. Así que nos recomendaron ir primero al salar porque cierra a las 5 de la tarde y las otras lagunas aproximadamente como a las 6, 7 de la tarde. Y dos datos más. Uno es que no hay más señal telefónica desde acá hasta el límite. Hay todavía unos 130 kilómetros. Y el pago es únicamente en efectivo. Y el pago es únicamente en efectivo. Y el pago es únicamente en efectivo. Miren qué copado, cómo se ve el salar, las lagunas. La montaña atrás, el camino. Y lo que más nos gusta de estos lugares así es que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces sorprendernos así, fabuloso. Primer parada del día. ¿Cómo es el nombre del salar? El salar de aguas calientes. Hicimos una parada en un mirador. Se ve acá arriba. Espectacular. Hay que hablar despacito y caminar despacio. Porque ya estamos como a 4100 metros. Miren qué belleza. Creo que ahora vamos a entrar y vamos a caminar o transitar el salar. Ya les contamos. Ya llegamos al salar de aguas calientes. Hay un estacionamiento. Después está la portería donde tenés que presentar el ticket que sacamos en Socaire. Y hay un sendero marcado para llegar a ver más de cerca el salar. ¡Suscríbete al canal! Ya volvimos a dar la vuelta acá en el salar. Espectacular. Nos encantó. Lo que sí es el clima. Súper hostil. Así que vengan con abrigo, rompimiento, guantes, gorrito, bufanda y demás. Porque el viento se siente. Acá estamos en la altura. Y vamos a almorzar algo ahora en el motorhome de meso. Después de un almuerzo rapidito en el salar, vamos a hacer unos 10 kilómetros más que hay otra laguna. Y ahí ya pegamos la vuelta. Nos encantó este lugar. Me quedé con muchas ganas de poder volar el dron. Pero había un viento impresionante. Y para el que no sabe, esta ruta, este camino que estamos haciendo, que te lleva al paso de Zico. Nosotros lo hicimos el año pasado. Que fuimos hasta Olacapato. Que después desviamos para ir para Tolar Grande y demás. Pero bueno, es toda esa ruta desde San Antonio de los Cobres. Así que los paisajes son muy similares. Y de hecho, mirando este salar, me recuerda muchísimo a cuando estuvimos por Laguna Brava. ¿No te vas a acordar a Laguna Brava? Muy parecido. Y llegamos a nuestra última parada acá en la ruta del paso de Zico. Miren qué buena vista y se puede apreciar desde un mirador. Desde acá estoy viendo que hay unos flamencos, pero no se debe ver absolutamente nada. Pero muy linda vista. ¡Suscríbete al canal! Todo el camino que veníamos haciendo recién era de asfalto, pero para ingresar a las lagunas tenemos que tomar un camino que es de ripio. Y tiene mucho serrucho o calamina, como le llamen. Y la verdad es que no está muy bueno. Hola, ¿cómo va? Hola. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Tienes que te reservaste? Sí. ¿Tan tarde? ¿Ya están por cerrar? Sí, nosotros cerramos hoy día a las seis y media. Ah, nos habían dicho que cerraba como a las siete y media. Te hago una consulta. ¿Acá podremos dormir? No, porque este lugar queda cerrado. Ya estamos adentro. Lo que nos decían recién es que cierran a las 18 o 30 horas, así que para que lo tengan en cuenta. Y acá, ni bien ingresamos, la laguna que tenemos al frente es la Laguna Miscanti. Y acá, ni bien ingresamos, la primera laguna que se ve es la Laguna Miscanti, que tiene una superficie de 15 kilómetros cuadrados. Y en invierno se congela y queda toda la superficie congelada. Y un poquito más hacia adelante, digamos, desde la entrada a las lagunas, un kilómetro hacia adentro, queda la Laguna Miscanti. La verdad que la laguna está linda, pero no deja de ser una laguna como las que se ven por la ruta. Como otras tantas que hemos visto. Como un montón que hemos visto. Y 15 mil pesos chilenos en la entrada, nos pareció súper caro para lo que es. Nuestra recomendación es venir por la ruta, se ven perfecto todas las lagunas, se ve el salar. Esta, a ver, estas lagunas no se ven desde la ruta, pero el salar que tuvimos antes se ve desde la ruta. Hay miradores y demás. Porque además recuerden que si pagamos 15 mil para venir a los dos atractivos. Si no, sale 10 mil pesos cada una. Tampoco nos podemos quedar acá. O sea, el de arriba está bueno, pero no vale la pena pagar 10 mil para hacer esa caminata, porque se ve desde la ruta. Y este no se ve, pero para mí no vale la pena pagar 10 mil chilenos por la ruta. Y ya estamos emprendiendo el regreso, porque acá no se puede pernoctar, así que vamos a ir a buscar algún lugar para dormir. Acá, para que sepan, esto pertenece a la Reserva Nacional Los Flamencos. Y nos encontramos en estos momentos a 4200 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que vamos a aprovechar a bajar un poco y a poder buscar un lugar para dormir. Hicimos unos kilómetros por la ruta y nos desviamos en un punto que encontramos en Ibarlander. Acá vamos a pasar la noche al reparo. Miren la vista que hay. Bueno, espero mostrárselos mañana de día, porque ahora tenemos el sol en contra. Miren el lugar donde dormimos anoche, ahora de día. La vista del desierto, los volcanes. Estuvo bastante frío, pero por suerte anduve a la caldera, a la altura, todo. Yo me pedí un baño con agua recaliente. Arrancamos igualmente la camioneta para que tuviera más energía al momento de prender la caldera. Pero me quise poner a sacar fotos de noche. Hacía mucho frío, mucho, mucho, mucho frío para sacarle a las estrellas. Así que opté por irme adentro. Lo que falta era aire, ni de cuándo. Se siente la altura como un montón. Bueno, en estos momentos nos vamos a desviar de la ruta para ir rumbo hacia la Laguna Cejar. Veníamos leyendo recién, apenas agarramos internet, buscando un montón de información porque hay muchos atractivos acá para conocer en San Pedro de Atacama. Pero para absolutamente todos hay que pagar una tasa de ingreso. Y no son baratas. No, rondan aproximadamente los 10.000, 15.000 pesos chilenos el ingreso a cada uno de los lugares. Entonces les recomendamos, nuestra sugerencia es que busquen en internet, ver cuáles de todos estos atractivos valen la pena para ustedes. Entonces, según las fotos, para poder ir a visitarlos. O bien, como es nuestro caso, ahora vamos a intentar hacer este camino, que se ve en muy buen estado, ahora lo voy a mostrar, para recorrer y tal vez puedes tener la suerte, como nos pasó ayer, de ver el salar desde la ruta. ¡Gracias! 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 Esa es la laguna Cejar, que te podés meter, digamos, te podés bañar. Bueno, bañar es una forma de decir, porque no podés meter la cabeza y demás. Igualmente nos recomendaron otra, así que ya se las vamos a estar mostrando. Seguimos rumbo hacia la laguna Tevinquiche, acá volvió a estar mejor el camino, porque en invierno nos habíamos desviado de la ruta, había empezado un poco el ripio. Y están bastante cerca una de otra, están a unos 10 kilómetros de distancia aproximadamente. Otro punto que estaba antes de la laguna Tevinquiche, eran los ojos del salar, pero cuando veníamos por el camino, ahí hay un puesto de control, y que sí o sí tenés que comprar la entrada para ingresar o a los ojos del salar, que tiene un costo de 2.000 pesos chilenos por persona, o bien comprar la entrada para ingresar a los ojos del salar, más la laguna Tevinquiche, que cuesta 5.000 pesos chilenos por persona. Nuestro recorrido sigue por el centro de San Pedro de Atacama, que nos han dicho que es muy lindo, pero todavía no hemos ido. Hace mucho calor, pero para, como esto es subjetivo, les voy a dar la información exacta. En estos momentos hacen 25 grados, son las 6 y media de la tarde, hay 4% de humedad, pero nos pusimos cómodos para salir a caminar un poco por las calles de San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama No sé a vos qué te parece, pero si, para mí, si le haces cerrar los ojos a algún argentino, que otra vez acá, te dice que está en Pulmamarca, en Tilcar, en Humahuac, algún otro público. Es muy parecido al norte argentino, esa onda, cases de tierra, mucho turista, mucho, mucho, mucho. Creo que de hecho es uno de los lugares donde más turistas hemos encontrado, a excepción de Santiago, por supuesto. Ideal para salir a caminar, recorrer, muy tranquilo, como todo con muy buena onda. ¡Gracias! ¡Gracias! Estuvimos dando una vuelta y viendo los precios al azar para comer, más o menos, hay el lugar más barato que vimos, una pizza que salía a 6.000 pesos, pero si no, el resto de los restaurantes, entre 8.000, 13.000, más o menos las promos, para comer un menú. Y de paso, estuvimos averiguando los precios de las excursiones. La Laguna Valtinache, 30.000 pesos la excursión, más los 10.000 pesos que tiene el costo de ingreso allá en la laguna. Por ejemplo, el tour al Valle de la Luna, sale 35.000 pesos, más el ticket de ingreso. A la Laguna Cejar, que pasamos el otro día, tiene un costo de 30.000, más 20.000 pesos de entrada. La ruta de los salares, que aún nosotros no la hemos hecho, sino que la vamos a hacer próximamente. Tiene un costo de 50.000 pesos el tour, que te lleva todo por el camino del Paso de Jama. A Piedras Rojas, que lo hicimos, 60.000 pesos el tour. Y después, tenés que sumarle extra 15.000 pesos de entrada, o 23.000 pesos si sumás también la Laguna Chaxa. Pero hay un montón de oferta. Y lo otro que ofrecen muchísimo acá, que lo vimos en casi todas las casas de turismo, es que te ofrecen excursiones al Salar de Uyuni de 4 días y 3 noches. Y nos dijeron que tenía un costo de 250 dólares por persona. Como pudieron escuchar, no es un destino barato. Para nada hay un montón de cosas para hacer, pero cada una tiene su costo. Y además del costo de transporte, que si vas en tu vehículo, te lo evitás. Si vas en tu vehículo, tenés el costo de combustible, digamos. Tenés el costo de combustible, que es menor, pero igual sigue siendo un costo. Tenés el ingreso a cada uno de los lugares que no están incluidos en las excursiones. Así que es un destino para planificarlo y no es barato. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata día a día. Dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento. Tras un mante persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata, con el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores.